Momento de definición en el fútbol oficial local. Se van a jugar las semifinales del torneo Clausura, tanto en tercera división como en primera. Y así se va a desarrollar el programa este fin de semana. El sábado mañana, desde las 20 horas, en tercera división, Atlético Trenque-Lauken recibe a Las Guasquitas. El árbitro será José María Lozada. El domingo, también en tercera, desde las 14, Ferro Carrillo Oeste juega ante Barrio Alegre. El árbitro será Jorge Sabre. Repito, las semifinales del Clausura. Y en primera división, se van a jugar estos dos partidos. Ferro ante Atlético Trenque-Lauken, desde las 16, con el arbitraje de Roberto Álvarez. Y desde las 15, el mismo domingo, Geat de Beruti ante Monumental. El árbitro será Alejandro Martínez. Los ganadores de los respectivos partidos jugarán la final del Clausura. Y repasamos también lo que va a suceder con las finales del hockey femenino, con los distintos encuentros que determinarán los lugares del primero al cuarto de este torneo anual de la Asociación del Noroeste en hockey sobre césped femenino. En Barrio Norte de Redavia, el sábado, mañana, la séptima categoría jugará primero por el tercer y cuarto puesto, entre el Colegio de Santa María y Ferro Carrillo Oeste. Y el campeón saldrá del enfrentamiento entre Barrio Norte y Argentino. En quinta, por el tercer puesto, jugarán Santa María y Barrio Norte. Y por el campeonato Argentino y Juventud Unida. El domingo, en el club argentino de Trenquelauken, por la sexta categoría. Por el tercer puesto, irán Geat de Beruti y Santa María. Y por el primer lugar, Argentino y Barrio Norte. Y finalmente, en primera edición, por el tercer puesto, jugarán Ferro y Progreso. Y en la final, jugarán Juventud Unida y Argentino. Hablamos de Humboldt, porque un jugador de Ferro Carrillo Oeste, Juan Manuel Vega, el pivot, estuvo en Santa Fe, en un torneo argentino nacional de selecciones. Y nos estuvo comentando su experiencia. Además, habla de las semifinales que se vienen, del clausura de la Liga Peugense de Humboldt, en el sábado, en el gimnasio del club Ferro Carrillo Oeste. La verdad, fue muy bueno. El nivel arbitral, sobre todo, que nosotros nos estamos acostumbrados, fue buenísimo. Y bueno, desde ya, el nivel de jugadores es otra cosa. Y aparte, también, el compañerismo que hubo en el equipo que llevamos fue buenísimo. La verdad, fue muy bueno eso. ¿Integraste el seleccionado de La Pampa? ¿Qué jugó? ¿Qué torneo? El nacional de clubes. No, de asociaciones, perdón. Nacional de asociaciones, sí. Así que sí, integramos la selección de Apagal. ¿Y desde lo deportivo, cómo fue? No, lo deportivo fue buenísimo. Enfrentarte a otros equipos, otros roces. Ya te digo, los árbitros eran muy distintos a lo que nosotros estamos acostumbrados acá. Así que eso, sobre todo, estuvo buenísimo. El preocuparte solo por jugar y no por discutir con los árbitros fue genial. Bueno, ahora se vienen las semis de la liga de Pebajó. ¿Cómo llegan? Motivadísimos. Justamente, bueno, al seleccionado de La Pampa también fuimos con varios chicos de Villegas. Así que ya se viene calentando las semis desde Santa Fe. Ya venimos calentando bastante. Así que, nada, se viene muy motivado todo el equipo y tratando de que salga lo mejor. Te refería a chicos que juegan en Eclipse, que ahora, que lo enfrentan el sábado. Exactamente, exactamente. Así que, no, venimos a dejar todo y vamos a tratar de pasar. Bueno, vamos a repasar cómo van a ser los cruces de semifinales. El sábado, entonces, repetimos en el gimnasio del club Ferrocarril Oeste. Desde las 15 horas, estudiantes balomano ante San Martín de Pebajó. Y desde las 16.30, Ferrocarril Oeste, ante Eclipse de Villegas. Las semifinales de clausura de Liga Pebajense. Dejámoslo y recordamos que hay cuatro chicos que van a estar en el torneo nacional, pero de menores. Al igual que estuvo Juan Vega en el de mayores, también habrá chicos de Trenquilauquen en el de torneo nacional de selecciones de menores. Ellos serán Agustín Herrador, Tiago Ombroni, Jerónimo Oderis y Matías Brunelli. También hay más información respecto de deportistas trenquilauquenses de lo que va a suceder este fin de semana. Y en Álvarez, Fernando Nahuel Faccio, Diego Campo, participarán este fin de semana. El Provincial de Bochas por trío Sub-18 en la ciudad de Bahía Blanca. Recordamos las semifinales de la quinta fecha del Ranking Lauquen, que se van a jugar este sábado de las 13.30 en la cancha de Barrio Alegre. Se define el tenis en Trenquilauquen. Intermedia A, Suárez ante Santos y Gastón Correa ante Federico Changazo. Y en Intermedia B, Carini ante Grossi y Nicosía ante Arado. Y en Pegojo, en el Parque San Martín, al aire libre, la púgil invicta Laura Soledad, la joya grifa, se va a presentar por décima vez en el campo rentado, en esa vecina localidad. El sábado por la noche, también allí van a estar peleando Maximiliano Wagner ante Silvestre, la gloria satanás Segovia. Y ahora vamos a ver unas imágenes que rescatamos de las redes sociales. El trenquilauquense Marcos de Pablo, que vive ya hace unos años en la capital federal, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, y que trabaja para Ferro de Caballito, se coronó campeón del clausura en la categoría promocional del 2005, después de empatar ante Rive, en el Full Sat. Con los más chiquitos, entonces, Marquitos de Pablo, un chico que estuvo jugando el fútbol, bueno, surgió aquí en Trenquilauquense, estuvo en las inferiores de Ferrocarril Oeste, finalmente se quedó a vivir allí en Buenos Aires, allí es donde está radicado hace unos cuantos años, es técnico de esta, de divisiones menores, de fútbol, sal de ferro de caballito, y ahora se ha coronado campeón con las promocionales 2005. Ferrocarril Oeste de Trenquilauquense va a jugar la final del torneo clausura de la asociación del básquetbol Trenquilauquense, va a disputar su primer encuentro esta noche, desde las 22, en el Gigante de la Avenida, ante Atlético Villegas, es el primer partido, entonces, de la serie final del clausura, y recordemos que el conjunto verde tiene ventaja deportiva, es decir que en caso de necesitarse un tercer juego, se va a disputar en Trenquilauquense. Y ahora, nuestra clásica sección de homenaje al periodista Enrique Escande, se dice de mí, esta nota que vamos a entrevistar un reconocido deportista del ambiente local, que nos cuenta acerca de su apodo. Bueno, acá en el pueblo, todo el mundo me conoce por Tapio, Tapita, es un apodo que me pusieron desde muy pequeño, en las instalaciones de Plugiá, que generalmente siempre íbamos a jugar al fútbol ahí, vino un hombre de Buenos Aires, y la gente de acá me decía Tartarita, porque el apellido es Tartara, este señor entendió mal, entendió Tapita, me pusieron a decir Tapita, Tapita, y bueno, se ve que a la gente del pueblo y a mis amigos le ha gustado, desde que yo recuerdo, calculo que de los 5 o 6 años me dicen así, generalmente en el pueblo me conocen así, saben como llaman Juan Manuel, pero... De esta manera cerramos nuestra columna deportiva de hoy, continuamos con más Noticias 12.